El efecto a Mendilíbar le ha cambiado por completo la cara al Sevilla. El conjunto sevillista vive de largo su mejor momento del curso, hasta el punto de haberse convertido en el mejor equipo de la Liga. Desde la llegada al banquillo de José Luis Mendilíbar, el Vasco aterrizó con el objetivo de salvar al equipo del descenso, que acechaba a solo dos puntos. En menos de dos meses, con ocho jornadas en las que ha sumado 19 de los 24 puntos posibles, el Sevilla ya está a 13 por encima de la zona roja y a solo uno de Europa. Ni los más optimistas podían pensarlo. Y así, absolutamente lanzado, llega el equipo de Nervión a este gran derbi, aunque Mendilíbar no se marca a metas más allá del domingo. Es ir partido a partido, y es como hemos venido hasta ahora. En un principio, cuando llegamos nosotros aquí, no estás pensando en sacar 43 puntos para librar ni nada. Es partido, vamos a jugar ese, vamos a pensar en el siguiente, y es lo que estamos haciendo. Y yo creo que es lo más normal y lo más consecuente ahora mismo. El que sí lleva toda la temporada pensando y metido de lleno en la pelea por esas plazas europeas es el Real Betis. Pese a su último triunfo ante el Rayo, el equipo de Manuel Pellegrini lo tiene ya muy difícil para alcanzar la cuarta plaza, pero tratará de dejar prácticamente atada su presencia en la próxima Europa League con un triunfo en casa del eterno rival. En el bando verde y blanco, todos los focos estarán centrados en este hombre, un Joaquín que afronta su último derbi sevillano. Y precisamente con un gol de su capitán llegó la última victoria del Betis en un gran derbi liguero. Desde entonces, seis triunfos sevillistas y dos empates en los ocho últimos precedentes. Todo listo para una nueva edición del Día Grande del Fútbol Sevillano. Dos rivales eternos que llegan, como siempre, con muchas cuentas pendientes. Un gran derbi apasionante con Europa en el punto de mira.